No saben la alegría que tengo de esta oportunidad de estar juntos, de poder saludarlos después de tantos años. Quiero que sepan que los recuerdo muchísimo, que cada cara, cada nombre resuena en mí. Y con muchos por suerte he tenido la oportunidad de volver a encontrarme, de abrazarnos, de recordar anécdotas, de trabajar juntos. Somos amigos, amigas con muchos de ustedes. Y si nuestra vida es un relato, esa parte de la historia austral que nos une ha sido realmente muy fuerte para muchos de nosotros, muy significativa. Y es lo que da sentido a que hoy estemos acá juntos celebrando. Buena vida para todos. Los quiero mucho.